En estas fiestas patrias, ya sabes, ya tienes idea con qué vas a brindar, nosotros te sugerimos que con el vino Borgoña de Tabernero. Ustedes saben que la bodega Tabernero es una de las bodegas que más producción exporta al extranjero y el vino Borgoña de Tabernero es el único certificado por el laboratorio La Molina como hecho de 100% pura uva borgoña. Su olor, su calidad y su sabor nos recuerdan mucho a los sabores de nuestra niñez, así que ya lo sabes. Lo pruebas y vas a saber por qué este vino es el preferido de la colonia peruana en ciudades de los Estados Unidos, Japón y España. Ya lo sabes, recuerda, celebra estas fiestas patrias con Borgoña de Tabernero. Y hablando de fiestas patrias, estuvimos en Nueva York y ahí fuimos al barrio de Patterson, porque alguien, Jonathan Maicelo, el boxeador, ha cambiado su barrio del Callao por las calles de Patterson en New Jersey. Ahí, junto a muchos peruanos, él trabaja también y trabaja para lograr un título intercontinental de box. El 30 de este mes tiene una importante pelea y allá está alejado de su familia, alejado de sus negocios, solo dedicándose a entrenar. Se abre camino metiendo puñete, como él dice, con la fe de los que se saben siempre ganadores, con la voluntad intacta. Este barro es chévere, este barro es tranquilo, no pasa nada, compadre acá. Acá yo soy el bravo también, pero ¿qué pasa? Yo donde me muevo, yo pa, 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 odino, ya esa es mi zona, ya tú sabes. Desde hace un año, Jonathan Maicelo dejó las rudas calles del Callao y las cambió por este vecindario latino en Patterson, New Jersey, donde reside la mayor colonia peruana en los Estados Unidos. Ahí, entrena duro para alcanzar su sueño de ser campeón mundial de box. Voy a pelear el 30 de este mes. Ustedes a TV, Magali también nos ha chorado por ahí con algunas imágenes. La va a pasar en vivo, entonces estoy entrenando duro para esta pelea. Pero ahora esta pelea que se viene es por un título intercontinental, la cual me pone entre los 10. Campeón del mundo es todo para mí, es por lo que estoy luchando en mi sueño grande y se está cumpliendo. A veces se está cumpliendo la profecía. Y sí, que entrena parejo. El cabezazo de un sparring le produjo un corte en la nariz que el depredador muestra como una medalla. Atrás quedó el Jonathan mediático que se subía a las pasarelas para modelar o bailar en programas de televisión. Esas cosas que hice, no me arrepiento de haberlas hecho, porque me siento muy orgulloso de yo mismo haberme levantado solo. Mientras recuerda todo eso, nos muestra la escuela donde empezará a estudiar inglés. Este país, y en especial este estado, está yendo de muchos latinos. Por eso que no se me hace muy difícil lo del inglés, o sea, estudiarlo. Voy a empezar a estudiar en septiembre, porque tengo que regresar a Perú a hacer unos trámites, unas cosas, también unos cuantos, unos trabajitos que me han pintado, tú sabes. Ya, quiero que estés sana, eh. Quiero encontrarte bien. Ya. La abuela, cuídate mucho. Pero la nostalgia le gana. Camina por las calles de Patterson hasta Hoboken, en el malecón, a orillas del río Hudson. Y mientras escucha cantar a los fans de Frank Sinatra, recuerda a su hijo que lo espera en Lima y se imagina alzando los brazos en triunfo. Yo entreno acá duro, me saco la mugre todos los días, metiéndole puñetas a cualquiera. Y nada, se nota, ya se está notando las cosas. Tú sabes, Magali, que yo nunca he hecho cosas malas. Así que yo nada más he estado en el ambiente, pero sin estar en drogas, en delincuencia, en que le pegue a alguien, qué sé yo. Pero todo no es entrenamiento, Maicelo. Se da tiempo para estar al lado de los peruanos y festejar con ellos las fiestas patrias. Aunque diga que no, es todo un personaje. Bueno, ¿cómo está toda mi gente de Peruana? ¿Dónde está mi gente del Callao? ¡Más nuevo, son los mis causas! Ahora Jonathan cuenta los días para su próxima pelea. Está ansioso por subir al ring, ganar el título intercontinental y volver a Perú para abrazar a su familia. Son los sueños de campeón. Bueno, dura en el sentido que lejos de la familia, entrenando día a día, sacándose la muerte para que el Perú esté contento con los triunfos que uno da. Jonathan Maicelo entrenando duro y parejo para cumplir su sueño de ser un campeón mundial de boxeo. Él sigue allá junto a los sueños, luchando por su sueño junto a otros miles de peruanos que están en Patterson Universidad. A ellos, nuestro más entrañable salud.